y desde que fuera yo veían y que hablará primero vamos a decir no da tiempo gracias telemicro ha apoyado ustedes saben que ayer pasó la rueda de prensa de sandra berrocal yo no dormía anoche vuelvo y le digo miren como hablaba unas comparativas con esto decía no porque el mundo de comunicación es así todavía estamos hablando de meloso todavía estamos hablando de meloso tenemos cuatro días hablando de meloso y de sandra berrocal miren como la cosa digo cuatro días no desde el sábado hasta hoy un sonido que en su carrera no se lo había ganado pero un sonido negativo que no le conviene para nada yo entiendo y creo que la demanda de sandra está bien o sea la demanda que sandra va a hacer está bien bueno y válido y porque yo creo que después de que ella ponga la demanda va a poner un stop o sea yo creo que después de ahí ya nadie se va a atrever a hablar sobre ese tema creo que es muy difícil que bueno que puso un ejemplo que después de eso alguien se atreve a decir bueno yo voy a tocar el tema de sandra berrocal y eso entonces ¿qué pasa? yo lo que siento estoy de acuerdo y yo entiendo que creo que para mí es un poquito como excesivo lo que hizo Telemicro en sentido de vetar a Yomel yo entiendo yo pienso lo mismo también yo entiendo como que se pasan debían apoyar a sandra un comunicado y todo eso pero comenzar a censurar a una persona o quitar a esa persona porque la gente también hasta de ahí puede malinterpretar y pensar cosas que no son pero es de todo que lo que están es de todo Don Gómez se caracteriza por eso entrevistas yo creo que en ese sentido cada quien bueno cada empresa porque aquí en la empresa cada quien tiene una línea o cada empresa tiene su línea pero actuaron mal pero llegar al punto de yo creo que deberían considerarlo o sea yo creo que deberían como considerarlo un poco porque al menos él ha dado más de tres disculpas yo he visto ya tres disculpas creo que todos los días sale una disculpa hasta en inglés viene ahora ahorita viene en inglés en francés pero vienen muchas disculpas volumen uno volumen dos vienen disculpas él ha dado algunas disculpas en mi entender creo que Telemicro debe considerar a Yomel o sea no vetarlo mira voy a hacer un análisis en mi forma particular no feminista por si acaso y Néstor viene al ataque cabe destacar cuando abrieron la emisora a la calle aquí en San Francisco de Macorís que para mí es un honor haber sido la primera mujer que como locutora trabajase allí se vio en una ocasión que convocaron a Anthony Santos para una fiesta de fin de año de empleados o colaboradores de la empresa y él se negó porque supuestamente tenía otros compromisos para esa fecha Don Gómez que es una persona sumamente excesiva no tanto es Rubio Gómez también en el en el sentido de de cuando se le habla la verdad es muy recto creo que se parece en ese sentido mucho a Don Julio Vargas se encargó de investigar dónde era que Anthony Santos tenía fiesta no sé si la gente recuerda que Anthony Santos en ese entonces no sonó en ninguna de las ciento y tantas emisoras de Don Gómez fuimos a la fiesta de colaboradores de la empresa Grupo Telemicro de Grupo Telemicro la calle que en toda la provincia hay una emisora local de la calle que buena o sea todas esas cadenas de emisora primera FM Anthony Santos no sonaba en ningún lado fue le pidió disculpa y le tocó gratis y le tocó gratis y volvió a sonar Anthony Santos que les quiero decir la moraleja de esto esa es su forma así actúa él entonces cabe destacar que ya la gente así mismo y como suena lo voy a decir ha jodido demasiado con este tema y la gente es muy freca porque cabe resaltar que yo soy la mujer más educada del mundo pero al momento que te metes con mi hijo dejo la educación enganché en un clavo entrando a la puerta y soy una leona entonces yo entiendo que ella demasiado ha aguantado porque han sido los ataques en redes sociales pero una cosa es ella ella es muy posible ella es talento de la empresa quien tiene el poder ahora mismo Sandra no tiene el poder que tiene un grupo de medios no porque el poder no 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 Sandra si tiene el poder porque Sandra tiene en sus manos una demanda que le va a quitar la gira de Meloso que va para Estados Unidos le va a quitar la gira porque va a ser una medida de cohesión yo le recomiendo que haga su nueve días que está muerto en vida ah entonces tú estás de acuerdo yo no creo yo no creo que él pida su trabajo totalmente no creo no después que pase el proceso él puede seguir igual él puede seguir igual ¿y dónde se va a promocionar? con más educación va a llegar el tiempo va a llegar el tiempo que él se va a pegar y ellos van a tener que ponerlo igualito porque la gente va a estar vetado todo el tiempo no va a durar todo el tiempo vetado va a durar un tiempito y qué bueno que se hizo para que la gente respete está bien vamos a quitarle el trabajo Meloso ¿qué va a ser Meloso en la calle entonces? qué bueno que haga lo que él quiera aquí hay un ejemplo para cuando los urbanos vayan a los programas de televisión antes de responder conecten la lengua con el cerebro que no lo hacen muchos el vetar a Meloso levanta sospechas ningún ningún para mí no ¿por qué? comentario a la gente ¿sí o no Génesis? sí comentario a la gente lo mismo comentario que ella escucha pero déjame hablar por favor Dios mío la gente puede decir lo que sea mira, mira tú no te puedes cerrar en una cosa que está mal es un trabajo un comunicado de prensa él está difamando una mujer también escúchame no estamos de acuerdo todo bien pero vetar un artista que está subiendo que hay empresarios con él no es debido se le fue la mano al grupo telemicro con él porque si Sandra debe considerarlo considerarlo si Sandra sale ahorita por X razón o por un mejor contrato con otra compañía televisora ¿qué van a hacer ellos? ¿tú entiendes? entonces está mal eso está mal debieron hacer un comunicado como dice Génesis y apoyar a Sandra apoyar a Sandra nada más te vamos a apoyar sí, bien los otros frafra que están con ellos que siempre van a caballar los apoyamos está bien ya nadie se atreve a hablar de ese tema más nunca ¿tú entiendes? pero hubiera mucha gente que lo comentan ¿y por qué ya no demandó ahí? ese es otra yo lo que te digo está bien como tú dices hay que hacer una ¿cómo que se dice? una hay que dar una lección predicar con el ejemplo y hacer una lección de vida una lección de vida pero lo está haciendo lo está haciendo Sandra porque mira si él cae preso él no puede salir del país o sea ya no va a tener gira porque tiene una gira para Estados Unidos que se canceló ahí mismo la gira de Estados Unidos se iba a hacer lo mismo tú estás pidiendo aproximadamente también unos dos o tres millones de pesos es que mira lo que pasa Génesis a él nadie le preguntó y segunda más los cuantos que le van a quitar y los cuantos que le van a quitar acerca de eso nadie le preguntó a él de ese tema y él vino de lengua floja a soltar eso para que para buscar sonido toma tu sonido es como te digo Sandra lo que hizo Sandra ayer en las ruedas de prensa está bien la demanda por cierto ¿qué pasó en las ruedas de prensa? no ella dijo que va a demandar que no pide ningún para eso fue para eso fue el aparataje ahora ella ella lo hace por su honor y está bien yo la apoyo y que le mande a Meloso y que le den la casa y todo eso pero yo creo que quitarle en cierto modo es como quitarle el trabajo que él está ella está telemicro en cierto modo está como quitándole el trabajo es como que Neto sea conchero y hay que quitarle hay moto ese tema no se puede tocar pero porque hay que vetarlo yo eso no lo entendí yo de que vamos a entender eso de que vamos a vetar a fulano no yo eso no lo entendí en el sentido y él no mencionó tampoco a Gómez Díaz ni mencionó nada personal con Gómez Díaz es un talento de Gómez Díaz pero si sale ahorita de la empresa se ejecutó la acción mediante ella era talento pero que está haciendo justicia está haciendo justicia y ella va a demandar y eso está bien y si el meloso saca una canción y se pega más que todo el mundo ¿qué van a hacer ellos? no lo suena mi amor no lo suena y se pegó en el mundo entero y no lo suenan ellos ese es el problema de la empresa que no debió hacerlo bella no debieron hacerlo porque es un artista y ella es un talento que puede salir de la empresa ahorita igualito o votarla o cancelarla pero como tú duermes de un lado y te sientes cómodo durmiendo de ese yo tengo que respetarte porque estoy del lado que tú duermes bien porque es tu forma esa es la forma de don Gómez respetala yo no la comparto no uso los gallos yo no la comparto yo no la comparto ni un bonilai bebé normal yo no creo que eso no comparto creo que eso es ahora tú estás quitando como el trabajo una persona mira él se atreve y él está difamando una mujer oye él se atreve que nada más no fue él pero que nada más no fue él y eso se va a saber en tribunales y eso se quedó en tribunales y en tribunales se va a darle el castigo que él merece no es lo mismo que a mí me comente un usuario en mis redes sociales que yo esté debidamente ciega de quien esa persona porque ni siquiera tiene su nombre tal cual lo firma en su acta de nacimiento ni en su cédula a que Génesis Méndez diga que mi hijo no es hijo de mi esposo donde tú crees que yo voy a ir a parar ya las aguas para que se calme el río donde Génesis porque yo no conozco al usuario que me comentó hizo una cuenta fake para destruirme a mí lo está haciendo la justicia el micro no debió hacer eso dímenes tu aplauso